En un instante, en un pestañe arrojón, porque me ha contestado igual, porque se amará la fonteja, y los muertos resucitarán inconductibles, y nosotros seremos transformados, por eso cantamos. La muerte es atornida, la victoria, aleluya, aleluya, la muerte es atornida, la victoria, aleluya, aleluya, la muerte es atornida, la victoria, aleluya, 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 la muerte es atornida, la victoria, aleluya, aleluya, la muerte es atornida, la victoria, aleluya, 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 Oh hermano, evangelio, que sea un día mismo que yo recibido, que Cristo murió por los pecados, que Dios murió por los pecados, que Dios murió por los pecados, que Dios murió por los pecados. Y por eso cantamos, amantes absorbidas en la victoria, aleluya, aleluya.